¡Hola, metaleros! ¿Qué tal? En la noche de Halloween, la mayoría de la gente aprovecha para disfrazarse y desfasar, lo mismo que en carnavales, pero añadiendo el gusto del terror, lo paranormal, lo siniestro y lo morboso. Una combinación explosiva y altamente peligrosa para depender qué situaciones. Así que no es de extrañar que se cometan algunos de los crímenes más horrendos, como si de una película de slasers se tratara. Cuidado para los más susceptibles, porque estas historias son reales. ¡Eh! ¿Estás suscrito? ¡Comenzamos! Yoshihiro Hattori era un estudiante japonés de 16 años que estaba pasando un curso en Baton Road, Luciana, cuando la noche de Halloween de 1992 decidió ir a una fiesta disfrazado de John Travolta en Fiebre del Sábado Noche. Pero se confundió de dirección y llamó a la puerta equivocada. Y allí no era donde se celebraba la fiesta, ya que esta se celebraba pues unas seis casas más adelante. Llamó varias veces a la puerta, pero nadie la abría. Así que decidió volver al coche. Cuando entonces el dueño de la casa, Rodney Pierce, salió. Hattori se dio la vuelta y acercándose le dijo que había acudido a la fiesta. Y Rodney, como no le conocía de nada, le gritó que se estuviera quieto. Pero posiblemente el joven pues no le entendió por las limitaciones de idiomas. El drama vino cuando Pierce confundió la cámara que llevaba el chico con un arma. Así que Pierce sacó un arma de verdad y le pegó un tiro a quemarropa. Está claro que los disfraces, aunque sean de John Travolta, pueden llegar a dar mucho miedo. Así que tened cuidado a dónde vais y con quién os enfrentáis. Luis Andrés Colmenares, un joven universitario de Bogotá, había discutido con su novia, con la que llevaba poco tiempo saliendo, Laura Moreno, una compañera de clase. Pensó que acudir a la fiesta de Halloween que se hacía en la discoteca Penhall, a la querida Laura, sería una buena idea para arreglar las cosas. Como estaba indeciso, pues hizo una lista de pros y contras. Pero al final se decidió. Y se les vio en una fotografía disfrazados de demonios, junto a Laura que iba de mini, y unos coleguitas que parecía que se lo estaban pasando bien. Pero unas horas después, el cadáver de Luis aparecería en el río. Y aquí se inicia uno de los casos más mediáticos de Colombia. En un principio pensaron que había sido un accidente por el estado de embriaguez dicho de la fiesta. Pero la familia no se fiaba y contrató a un investigador forense. Por lo visto, a la madre de Luis Andrés se le apareció el fantasma de su hijo, diciendo que las pruebas estaban en su cuerpo, que lo buscaran. Tras esta investigación, finalmente se concluyó que el joven había recibido una brutal paliza y su cuerpo fue tirado al río. En los posteriores juicios, se mandó a declarar al exnovio de Laura, Carlos Cárdenas. Y también a los jóvenes que estaban por allí en aquella fiesta. Como a Jessie, una amiguilla que estaba por allí, y a Laura. Y como siempre pasa, pues por falta de pruebas, todo se quedó en un accidente. A pesar de las pruebas forenses de que era un asesinato. ¿Y tú quién piensas que sería el verdadero asesino? ¿Tal vez el exnovio en un ataque de celos? En este caso, la leyenda de Halloween se hizo realidad. Ese miedo a las chucherías envenenadas y a las manzanas de caramelo con cuchillas de afeitar en su interior. Tuvo un terrible precedente que ocurrió en Texas, en 1974. Timothy O'Brien, un pequeño de 8 años, murió envenenado tras ingerir una barrita de Pixie Stix. Un caramelo de pica-pica en polvo muy popular. El problema es que aparte de pica-pica, contenía cianuro. Pero lo más terrible de todo esto es cuando se descubrió quién envenenó dicha chuchería. Fue su propio padre, que agobiado por las deudas, trató de cobrar varios seguros de vida que le hizo al pequeño. Y obviamente, pues la única forma de hacerlo era quitándoselo del medio. Pero la cosa no queda ahí. Y es que para disimular su crimen, también le dio la chuchería envenenada a su otra hija, Elizabeth. Y a otros niños del vecindario. Pero por suerte, estos ya no llegaron a consumirla. El padre del chico, Ronald O'Brien, fue condenado a muerte y ejecutado 10 años después. Quedando, para el recuerdo, como el auténtico Candyman. Normalmente, no abriría la puerta a un desconocido. Pero claro, estamos en Halloween. Y esta normal se rompe, pues por la tradición del trucotrato. La noche de Halloween de 1957, llamaron a la puerta de Peter Fabiano. Al otro lado, había una persona disfrazada con una máscara, guante y pintura roja. Pero no era ni un niño ni un adolescente. Era un adulto. Pero aún así, decide abrir. Dí que sí. El enmascarado le disparó en la cabeza con una pistola envuelta en una bolsa. Semanas después, dos mujeres. Goldeen Pizer y Joan Rabel. Eran detenidas como coautoras del crimen. Joan había mantenido una relación con Betty, la esposa de Fabiano, durante una crisis en el matrimonio. Pero rompieron. Dolida por el despecho, convenció a Goldeen, su amiga, y probablemente también amante, de que el hombre era mala persona y merecía morir. Y por amor a Joan... Se lo cargo. Y como la prensa es como es, las empezaron a llamar las asesinas lesbianas. Para titlarlas de lesbianas peligrosas. Odia hombres capaces de lo peor. La noche de Halloween de 1981, Ronald Seisman y Elizabeth Platzman fueron asesinados en su apartamento. Podría parecer otro crimen cualquiera que ha sido cometido en esta fecha. Pero lo verdaderamente inquietante de este caso es que un preso declaró que uno de sus compañeros de prisión predijo este crimen. Y este preso clarividente, ¿cómo no sería David Berkovich? El famoso serial killer conocido como el hijo de Sam o... ¡El calibre 44! Siempre se rumoreó que el famoso Berkovich pertenecía a una secta satánica que le ayudaban a cometer sus crímenes. Según el compañero informante de la prisión, Berkovich había planeado entrar en uno de estos apartamentos de la zona para realizar un asesinato ritual. Ya que según él, Seisman, una de las víctimas, tenía grabados en vídeo los asesinatos de Stacy Moskovich y Robert Violante que fueron asesinadas a manos de Berkovich. Que planeaba entregarlos a la policía para ser indultado de sus otros delitos relacionados con las drogas y ciertas películas pornográficas y es nada. El caso es que a día de hoy sí se ha resuelto el misterio del asesinato de Seisman y Platzman. ¿Tendrían razón? ¿Y sería la secta a la que pertenecía Berkovich? Pues si quieres te lo contamos en otro vídeo. La noche de Halloween de 1993, cinco miembros de la banda callejera Pasa de Nablus dispararon contra lo que creían que eran miembros de la banda rival, los Cris, pero se equivocaron. En realidad eran unos adolescentes disfrazados que volvían de su truco trato por el vecindario. A ver que puede ser que contribuyera a la confusión que los chavales eran demasiado altos para su edad. Y que dos de ellos llevasen bandanas azules y negras. Una casualidad peligrosa eso de vestirte con ciertos colores de bandas. Tres de ellos murieron en el acto y otros tres sufrieron heridas graves. Y también fueron tres los miembros de la banda que fueron condenados. Lauren Meanza, Leslie Massara y Adrienne Insogna aún partían casa en Napa, California. La noche de Halloween de 2004, Lauren se despertaba sobresaltada en su dormitorio, que estaba en la planta baja de la casa debido a los latidos de su perro. Escuchó como alguien entraba en la vivienda y subía las escaleras. Pensó que era el novio de Leslie, pero minutos después escuchó un grito terrorífico. Era su compañera Adrienne pidiendo ayuda. Lauren se asomó a la puerta de su habitación y vio como bajaba un hombre por las escaleras rompiendo cosas. Así que muerta de miedo, Lauren huyó hacia el patio trasero de su casa. Quedaba hacia un muro muy alto, que vamos, parecía es una ratonera. Pero Lauren escuchó de nuevo los gritos de Adrienne dentro de la casa. Así que se armó de valor y decidió entrar dentro para llamar a la policía. Pero alguien había cortado el cable del teléfono. Nerviosa por esto, decide subir las escaleras hacia el cuarto de Adrienne. Y pues cuando llega ahí, se encuentra todo el cuarto lleno de sangre y a su compañera Leslie acuchillada sobre un montón de ropa sucia. Y a Adrienne detrás de la cama, viva pero herida por múltiples cuchilladas. Que el hombre que había entrado, pues le propinó. Lauren, que había pisado toda la sangre de la habitación, bajó las escaleras hacia la puerta de la casa dejándolo todo lleno de sangre, o sea que imaginaros el escenario. Y por fin pudo coger su teléfono móvil y llamar a la policía. El misterioso hombre que cometió el asesinato era Eric Cuple, marido de Lily Protho, una de las amigas de Adia. El mismo confesó el crimen sin dar un motivo. ¿Sería un crimen pasional? La noche de Halloween de 1975, un adolescente de 15 años llamada Martha Mosley acudió a una fiesta que hicieron sus vecinos los Skakel. Vivían en el exclusivo barrio de Belhaven, en Greenwich, Connecticut. Durante la fiesta, Martha y Thomas Skakel filtrearon. Y esta fue vista con él por última vez. A la mañana siguiente, el cuerpo de Martha aparecía, sin vida, en el patio trasero de su casa. Había sido golpeada con un palo de golf hasta la muerte. 25 años después, el hermano de Thomas Skakel, Michael, que por aquel entonces tendría unos 15 años, fue acusado del asesinato de Martha. A ver que como curiosidad, os vamos a decir que los hermanos Skakel eran sobrinos de F.L. Skakel Kennedy, la viuda de Bobby Kennedy. Así que esto le otorgaba ciertos privilegios, pero toda la atención de la prensa. ¡Qué rojo! Michael fue condenado a 20 años de prisión. Aunque 40 años después, el caso sigue recibiendo mucha atención. Pues inspiró muchas obras de ficción. Como el libro Una temporada en el purgatorio, de Dominique Dune. Adaptada en el cine en 1996. También en nuestro país aconteció un horrible crimen en la noche de Halloween del 2008. Maores o María Dolores era una joven de Ripollet, Barcelona. Una adolescente cualquiera enamorada de un amiguito suyo o un compañero, Sergio. Esto no era ningún secreto, ya que Maores le había dedicado varios mensajes un tanto cariñosos en su cuenta de Fotolog. Y era muy sabido por todo el mundo que ambos tonteaban. Sergio decidió ir a buscarla la noche de Halloween a su casa junto a otro compañero, que se llamaba Luis. Maores, que en ningún momento desconfió de ninguno de sus compañeros, se fue a dar una vuelta con ellos, diciendo en casa que iba a tardar solo 5 minutos. De hecho, se fue con las zapatillas de casa. Lo trágico es que una vez llegaron al descampado de al lado de la casa de Maores, sin saber por qué, Sergio la degolló con una navaja. Este crimen de un joven de tan solo 15 años y sin antecedentes previos, conmocionó a toda España. Sergio había repetido curso junto con Maores y estaba recibiendo un tratamiento para el déficit de atención. Pero se desconoce si recibía tratamiento para algo más. Pero vamos, que era algo que tampoco era nada raro. Además, gracias a esto, Sergio estaba muchísimo más centrado en sus estudios, estaba sacando buena nota y tenía una vida ejemplar. De hecho, también tenía un grupillo con su amigo Luis, donde tocaba la batería. Y nadie del entorno ni de su instituto recordaba ningún comportamiento destacable que pudieran pensar en que alguna vez pudiera hacer algo así. La cosa es que a pesar de que Luis también estuviera presente durante el crimen, no se pudo probar si estuvo directamente implicado. Pero lo más terrible e inquidiante de todo esto es cuál fue el móvil de este crimen. ¿Por qué? Un clásico en la fiesta de Halloween allí en Estados Unidos es arrojar huevos contra los coches o las casas de los que no les ando caramelos. Carl Jackson no se tomó esto muy bien cuando la noche de Halloween de 1998 unos adolescentes se lo hicieron cuando iba junto a su novia a recoger al hijo de esta a una fiesta. Cuando le arrojaron el huevo, Carl bajó muy cabreado y discutió con los jóvenes. Pero Carl se volvió a subir en el coche y se piró. Cuando uno de los adolescentes, Carl Sterling, de tan solo 17 años, sacó un arma y le disparó. Así que encima de que se te ponen tontos los niñatos acaban muertos. Así que, como otra curiosidad, te digo que el New York Times señaló en el artículo relacionado con este crimen que desde el año 1984 habían resultado heridas o muertas más de 25 personas por la tontería del huevo durante la noche de los difuntos. ¡Y ya está! Esperamos que hayáis aprendido a tener algo de precaución con eso de llevar el rostro cubierto. A acudir donde no se os es invitado, meterse con las personas equivocadas y conocer bien tus compañías porque esto te podría salir muy caro. Esperamos que os haya gustado este vídeo o al menos os haya parecido interesante. Así que déjate un like así, gordo. Suscríbete al canal para ver más historias espeluznantes que además estamos en el mes del terror. Y a punto de llegar a los 666 suscriptores donde la vamos a liar. Así que ayúdanos y suscríbete. Eso si no te quita, jodío. Y activa la campanita en todas las notificaciones para que YouTube te recomiende... Vale. Para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo vídeo. Ah, déjanos comentarios y esas cositas. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!